hola amigos bienvenido a un nuevo vídeo hoy te voy a estar mostrando cómo conectar tu radio en el laud y al celular si no lo encontras por bluetooth bueno si tu celular no lo encuentra el auto y en el bluetooth encontrás el auto lo que tienes que hacer es una alternativa apretas media una vez o dos veces hasta que te salga fuente externa bien una vez que tener la fuente externa te vas al apoyo brazos conseguís una auxiliar cable auxiliar son re baratos y si tienes iphone te que comprar este adaptador de auxiliar al iphone entonces yo como tengo iphone lo conecto una parte de auxiliar acá lo conecto el celular y la otra parte acaban a ver hay una tapita que dice aux la abren y conectan el auxiliar y entonces ya lo conecta en el celular ahí y ya pueden escuchar música y ya pueden escuchar música por la media auxiliar si no la opción b es conectado por bluetooth y te lo reconoce ahí te va a salir instalar celular y lo instalas y si no la otra opción es comprar un adaptador que se conecta a la radio y lo conecta por vía bluetooth lo encuentran en las tiendas oficiales de audio por vía bueno amigos gracias por quedarse hasta el final del vídeo espero que les haya gustado suscríbanse acá si no lo están y si tienen alguna duda déjenme en los comentarios se lo voy a tratar de responder a la brevedad saludos queridos amigos los invito a seguirme en mi red social instagram ahí estoy subiendo todo antes que en youtube gracias por quedarse hasta el final del vídeo si les gustó dejen un comentario y un like y suscríbanse al canal si no lo están saludos gracias